El desarrollador de proyectos inmobiliarios Bambú dio por inaugurada la construcción de un nuevo centro comercial, como parte del concepto de plazas comerciales que está construyendo en diferentes puntos del país. Este miércoles 17 de febrero se colocó la primera piedra de lo que será el centro comercial El Encuentro en Opico La Libertad. El consumidor salvadoreño le ha dado el visto bueno a nuestros proyectos, los encuentros, que generan trabajo, generan bienestar, generan conveniencia, ayudamos a descentralizar las ciudades principales y hacer de las comunidades donde nosotros vamos que vayan convirtiéndose en ciudades autosostenibles, generando empleo, generando compras, esparcimiento, en un ambiente bonito, digno, en un ambiente seguro. La nueva construcción de Bambú tiene como proyecto ancla a Super Selectos, empresa que se suma a sus aliados estratégicos y que hará una inversión aproximada de 3 millones de dólares para construir una nueva sala de ventas al interior de dicho centro comercial. Una tienda de primer nivel, como siempre, o sea, yo calculo que la obra va a ser una de 2.000 metros más o menos, si tomamos en cuenta el área de apoyo, con un surtido muy, muy amplio, con una calidad de frescos, de primera, sea frutas y verduras, sea carnes, importados, como siempre nos gusta atender a los salvadoreños con productos importados, y obviamente las mejores ofertas y precios del país. El Super en sí es una inversión arriba de 3 millones de dólares, pero el centro comercial con el Super va a llegar alrededor de unos 12 millones de dólares. El proyecto se está hablando de que en el Super vamos a tener más o menos 150 empleos, si tomamos en cuenta la gente que nos apoya, o sea, 100 empleos propios más 50 de las personas que nos apoyan, del equipo de proveedores, pero al nivel del centro comercial se estima que se puede generar unos 500 empleos aquí en la zona de Opico, en este centro comercial. El nuevo centro comercial El Encuentro, o Pico, contará con más de 300 espacios para parqueo, y bajo este mismo concepto, la empresa mobiliaria ya cuenta con cuatro proyectos más, los cuales están ubicados en Lourdes, San Miguel, San Marcos y uno más que está en construcción en San Martín. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagrafica.com.